Vamos a hacer el desprendimiento de tocarla por primera vez, pero digamos que necesito cantar determinadas canciones que dije que no me iba a cantar. Vamos, que nunca me hagáis caso. Esta canción la empecé a escribir en Europa. Ahora mismo debería estar volando a la capital de Europa y no tengo más capital que un solo de bombón. Ahora te queda mi voz de las olas, más hongo que la bala no hay. Ahora mismo deberías detener tu cara entre mis rodillas. Debería estar gritando, dame más. Pero haces frío y no estás en la isla. Más piedras que en Santiago no hay. 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 Más piedras que en la isla. Más piedras que endeprecis no hay. Más piedras que enápoles que en Santiago no hay. Más piedras que en Santiago no hay. Te deslizan sobre el colchón, tu vanidad, amor, sonidos, como tú y yo, queriendo más. ¡Ey! Sale tu muero y esperé hasta el final, hasta que echará. ¡Ey! No te digas gracias. ¡Ey! Pasado el tiempo en el cuñal que dejé. ¡Ey! Parece que llena. ¡Ey! Paso a las tierras. ¡Ey! No voy a volver, mas me hace bajar, con el miedo de vuelvo solo y no te lo amo a dar. No voy a volver y otra vez suplicarte, que te quedes en casa. ¡Ey! No voy a volver, mas me hace bajar, que te quedes en casa. ¡Ey! No voy a volver, mas me hace bajar, que te quedes en casa. No voy a volver, no voy a volver, no voy a volver. No voy a volver, no voy a volver, no voy a volver. ¡Ey!